En el sector del barrio María Eugenia Bajo hicieron el llamado a Mi TV Noticias con la finalidad de dar a conocer el pésimo estado en el que se encuentra un poste de energía ubicado al frente de una vivienda. Las personas que habitan son una pareja y tres niñas quienes están al peligro debido a que en cualquier momento esa infraestructura puede venirse al piso. Mi temor es ese, o sea, porque ese poste, el caerse, yo vivo acá, esta es mi humilde vivienda, tengo tres niñas y pues uno no sabe en qué momento y la verdad que la situación es, tiene solución antes de tiempo, ya después ya para qué se lamenta uno. O sea, siempre las autoridades llegan cuando ya suceden las cosas, cuando ya, ya para qué, cuando sea un caso más ya no tiene sentido. O sea, yo digo que siempre hemos puesto la queja, le hemos dicho, así vienen y se suben a ese poste, dejaran cables y uno les dice no porque ese poste está, como pueden ver, está agreteado de arriba hasta abajo y no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, pues, quiera Dios que en este caso las autoridades competentes puedan hacer algo por nosotros. De igual manera los habitantes de otras viviendas también se preocupan ya que esto puede afectarlos en cualquier momento. Pues la verdad se ha pasado demasiado, se ha pasado a centrales, se ha pasado peticiones y no han querido hacer, hacen caso omiso pues a eso. Entonces nosotros como comunidad, como tú le decías, Andreina, estamos preocupados porque viven niños, viven niños y no solo por los niños, cualquier persona que pase y Dios no lo quiera, eso se desarme, pues va a ser una tragedia horrible. Y más que está lloviendo en este tiempo, pues muchísimo más. Las familias se encuentran a la espera de una inspección y sobre todo el cambio de este poste que amenaza con caerse desde hace varios meses. Para tratamientos faciales y corporales totalmente garantizados y al mejor precio, estética integral Liz Jaime. Depilación láser sin dolor, lipoxicción sin cirugía y sin dolor, procedimientos con láser fraccionado y tratamientos anticelulíticos y rejuvenecimiento facial. Contamos con equipos de última generación y personal capacitado. Valoración gratuita. Calle Quinta, número 3302 Alto Prado, Agua Chica, Cedecenocaña, Barrio La Primavera y Centro Comercial, Plaza Arela. Citas al 310-633-8909 y 318-329-6683. Estética Integral, Liz Jaime. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. ¡Gracias!